Doblemente comprometido con la idea de cambiar la Argentina, porque esto es importante, no es una simple frase. Nosotros la verdad que usamos, queremos usar a la política, usarla como un medio para un fin, que es que la gente empiece a pasarla mejor en su país, que el país sea vivible para ellos. Y por eso este presupuesto es el primer presupuesto de la historia, donde el primer artículo, en lugar de decir, nosotros la política vamos a gastar tanto, como ha dicho históricamente, el primer artículo dice, déficit cero. ¿Para qué déficit cero? El Estado no gasta más de lo que recauda como cualquier jefe de familia. Acá no se gasta más de lo que entra. ¿Pero por qué a nivel estatal es tan importante el déficit cero como es a nivel familiar? Uno no gasta mucho tiempo más de lo que gana, lo harán un poquito, un tiempo, pero internamente no puede vivir gastando más de lo que gana. Bueno, esta es la idea de ponerlo por ley en el primer artículo, de que el Estado no gaste más de lo que recauda. ¿Por qué? Porque que el Estado no gaste más de lo que recauda, o sea, que tenga déficit cero, que el Estado gaste lo que recauda, es central porque no hay inflación. Y la inflación es el peor impuesto que hay para los pobres, para los jubilados, los beneficiarios de planes, para la PyME. Entonces acá nosotros lo primero que tenemos que hacer para empezar a hablar de una Argentina diferente es terminar con la inflación, y por eso el déficit cero. Por eso en el primer artículo, que es el gran mensaje que le queremos dar a todos los que nos están viendo de ustedes, es que acá queremos terminar con la inflación. Por eso se ha hecho déficit cero del primer día, y ahora que hemos logrado el déficit cero lo ponemos por ley. Y la otra cosa que es importante que se sepa, que además de que queremos terminar con la inflación, el peor impuesto que hay para los pobres, para el laburante, el emprendedor, el que tiene una PyME, un comercio, acá no va a haber suba de impuestos del gobierno nacional. Esta es otra cosa importante. Por lo tanto, el tercer mensaje que queda, además de déficit cero, y que no va a haber suba de impuestos, el tercer mensaje que queda, que es a la política, es el siguiente. El gasto público, debido a que nosotros vamos a déficit cero, y acá no se sube el impuesto, quedó como algo residual. Lo que puede gastar el Estado es lo que surge del déficit cero y lo que dé la recaudación de impuestos. Más no se puede gastar, como en cualquier casa de familia. Nosotros estamos yendo al círculo redondo en lugar al círculo cuadrado, como hemos tratado de inventar en los últimos 50 años. Bueno, escúchame, José, me encantó lo que dijiste, me hubiera gustado escucharlo al presidente hablar así, porque la gente, la mayoría de la gente, no entendió nada. Los que lo vieron. Los que lo vieron, pues no se vio mucho. Yo te digo, y hablo por la gente así, no porque sí, porque estamos recibiendo todos los mensajes que ahora en un ratito te los leo o te digo. El gente no entendió mucho lo que habló.